Cada vez te siento más cerca Voy perdida y ya no sé qué hacer Sé que tengo que actuar, pero me vencí la primera vez Tu amor no me cabe en el cuerpo Tengo que animarme esta vez Busco amparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dimensión Escaparé contigo por el mundo Al fin y separadamente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Porque somos muy diferentes En tu mundo no existo y me quiero morir Pero entre tus ojos yo vivo Y si me besaras yo sería feliz Voy vencida, te puedo perder Y lo quiero intentar Aunque deba llorarme después El mundo sabrá que te quiero Tengo que gritarlo otra vez Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dimensión Escaparé contigo por el mundo Al fin y separadamente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón Escaparé contigo para siempre Te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazoncito junto al mío Unidos en la misma dimensión Escaparé contigo por el mundo Al fin y separadamente juntos Seremos como el mar y las estrellas Unidos en un solo corazón ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.